De esta forma queda aprobado el proyecto en general y en particular, se convierte en ley, lo vamos a comunicar al Poder Ejecutivo. El acueducto en sí está todo interconectado por fibra óptica, completamente de punta a punta. La fibra óptica está compuesta por 46 kilómetros de tritubo. El sistema nuestro está compuesto de una fibra de 48 pelos, de los cuales en realidad el acueducto usa dos hilos. Tiene dos más de backup por si hay alguna falla o algún hierro o alguna rotura, lo que deja los otros 42, 44 pelos totalmente libres para intercomunicaciones, internet, bueno, ese tipo de sistemas. El sistema acá, vos ves una pantalla donde te dice la información específica de cada bomba, de cada válvula, cuánta agua entra, cuánta agua sale, cuánta corriente se está consumiendo. Mide la presión que tiene la cañería, tiene la temperatura de las bombas. Tenés todo el control desde esa computadora, entonces no tenés la necesidad de tener físicamente personas a 50 kilómetros de acá. No existía este tipo de sistema con motivo. Primero tenías que adivinar dónde tenías el problema, salir a buscarlo, resolverlo y volver a poner en marcha todo un sistema complejo. Que por ahí estás mediodía sin poder entregarle agua a la gente. Con este tipo de sistema, vos lo ves enseguida el error, el consumidor no lo nota. Es una gran ventaja que tiene por ahí la fibra óptica. Nos ayuda a nosotros en el acueducto a mantenerlo en funcionamiento y tener una lectura completa del sistema. Sino que a la gente en un futuro les va a servir para motivo de interconexión entre la gente misma, servicios de hospitales, servicios de escuela, la comisaría. O sea, a toda la gente le va a venir bien.